¿Dila? Hay uno de ellos que es francés. ¡Noooo! ¡Guacho! Tíramelo como tú plantas. Guacho, para. Se van a enterar. Se van a enterar. 9-0. Se viene. Se viene. El que ha hablado es francés. Y tiene bastante sonido. ¿Una arriba? Es. Es. Una bala me ha soltado. Una bala, ¿eh? Pídemelo, pídemelo y me la compro. Pídemelo y me la compro. Pusea, pusea. Pusea por ventana. Pusea por ventana, tío. Creo que está ahí. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ¿Hola? ¿Has visto la que les he quedado yo? ¿Eh? ¿La has visto? ¡Ojo! Esa no se la has pegado y era la importante. ¿Cómo la has hecho? ¿Así? Cataplunch. Ya que hay otro ya. Ha puseado otra vez. Quizás que ha puseado. Que no ha puseado. Simplemente rompe la ventana y tal. Que no, que ha sonado. ¡Que está aquí! ¡Coño, va a pusear! ¡Te estoy diciendo que te comas un pene! Mira, aquí está. Single. 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 Ahí. O sea, no sé qué ha hecho. No sé cómo ha visto, pero... ¡Ja! ¡Ja! Bueno, pues ya estaría. ¡Mite vida! Yo también. ¡Aaaaa! Vale, hay uno aquí. Ha saltado ventana. Está ahí. ¿Lo tienes? Ahí. Ha saltado humo, hijo de puta. Izquierda. ¡Salta! ¿Debajo tuya? ¿Debajo tuya? ¿Debajo tuya? ¿Debajo tuya? ¿Debajo tuya? La perra, ¿debajo tuya? Pero, what the fuck? Es que... Es que soy súper raro, tío. Me ha saltado el humo, ¿no? Lo habéis visto y me ha venido por la espalda y me ha metido unos copetazos. Mira mi cuerpo aquí. ¡Cómprate un melón! Toma, cámbiame. Voy a llevarme. Han tirado aquí fuego... Vale, un humo, ventana. Ventana, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Oh, my God! ¿A quién has matado? Al de ventana. Mocha a través de... Humo. Vale, el otro lo tienes encima tuya. Ahí encima está. Fácil y sencillo. ¿Dónde vas subiendo? Razón. ¡He matado al francés! ¡He matado al francés! ¡Sí! ¡Di salud! Me ha puseado a mitad de vida. En doble. Te está puseando uno, ¿no? ¿O está arriba tuya? A uno le he quitado 45, solo a ese. A ese, buenísimo. Tienes 35 segundos, amigo. Confío en ti. Ok. 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 ¡No! ¿Por qué no se me ha cerrado la puerta otra vez? Quería abrirla y cerrarla Da igual, tío Si cerrarla te da otra vez también Ya, pero me muevo y ya está Y ya no me ve Venga, mata, por Dios Es que si no te compro... No tiene ni skin, tío, ¿qué quieres que haga yo con eso? La piña de los pies, tú No sé dónde está, eh Lo voy a abrir igual, rápido Arriba Detrás del silo ese Bueno Ay, el otro se ha muerto, tío Sí, lo he matado yo Lo maté, lo maté, güey Lo maté, güey Lo maté, güey Last round, last round before the switch Oh, se viene Se viene La última red más, coño Se viene del last round before the switch Vale, uno aquí ¿Dónde es aquí? Muerto Muerto Bueno, 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 bueno ¿Ves cómo había que comprar una OVP a Rubenillo? Si es que ya está Estaba chis ¡Suuu! Se acabó lo que se daba Comienza la partida Francia-Jana Lo tenemos, lo tenemos Aquí 4-4 del lado CT está... Muy bien Mira el BB Vale, doble, doble para ventana Una BB Muerto BB Vale, se va para abajo Diecinueve, solo le he quitado Está arriba Ha caído No, ¿qué está haciendo? Buscarme Nunca apoyaré tu táctica No pasa nada Era... ¿Compramos o no? Un engaño No, no, no Vamos a pillarme 4-2 Ya está Voy a pillar una Para tirársela a dobles Que la abren muy fácilmente Vale, he tocado El single ¡Eh! ¡Abajo! 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 ¡Fuck! 64 le he quitado Miro el singular Vale ¿Han habido el single? Ah, dobles Vale Sí, y single otro Single ¿Ha pasado? ¿El de doble? No Bro Pero Vale, pero lo siento O sea, no lo he visto Doble Digo, single, single Ha entrado, ha entrado, ha entrado Single, le he visto, le he visto ¿Ves? No lo he visto cruzar, tío Llegaba el humo hasta aquí Y no lo he visto meterse para allá NP Ha ganado Me sirve Pero ahora, give me algo ¿Te parece poco lo que te he de Gizmidao? Buah, lo de Gizmidao, esto es tremendo Esto es increíble Este es increíble Este es Gizmidao, cuidado Vale Vale, ventana uno No veo nada, tío Single el otro Single Se ha movido Se ha movido Dobles, cuidado Dobles, dobles, dobles No, single, single Si, lo estaba oyendo yo por ahí Buenísima Buenísima Se están hinchando a matar este T, eh Porque íbamos 6-5 Creo del otro lado O así Eh, ¿quién? ¿En rondas o en kill? En plan, en kill es tú y yo 6-5 y ahora mira Ventana No, eso yo Va a tirar el fogardo Single, single Jota Cuidado, single Vale, ventana Fuck, me he cegado Vale, buenísimo Eh, dobles Lo tenemos, lo tenemos He disparado la vez que tú Pensabas que la haya matado A través del humo Venga, mapita Arreglado, va No la liamos ahora Lo tenemos el Chojota Ubicarle, ubicarle Se viene La tribu no lo hemos ganado, ¿no? Al final, sí, ¿no? No es ahí, pues Sí, sí, sí Abajo ya, abajo ya, abajo ya Los he fulminado, eh Te lo prometo que los he reventado Lol 71 Ah, no, 71 y 40 No ha dado tiempo ni a que se abra el humo, tío Que he lanzado Me cago en la puta Aún no he linchao balas Lo que pasa es que soy malísimo con M4, tío Soy malísimo Ventana Arriba, ventana Pues nada GG, wall player 32 puntos Llevo 7 partidas seguidas Quedando por encima de los 80 puntos Hemos jugado un buen partido Si bueno o no Y nada Vamos a ver si después de esta El árbitro decide subir No te categoría Creo que hemos jugado un buen partido Pero no es esta la ocasión En la que nos van a subir Así que nada Lo intentaremos en la próxima A ver si nos clasificamos Y nada Creo que hemos jugado un buen partido Pero bueno La próxima vez será No ha sido suficiente para subir Todavía los puntos no llegan Pero escucha Hemos marcado 12 goles Pero no parece suficiente Lo importante Hemos ganado a francés Hemos ganado a francés Hemos ganado a francés Francés A tu casa El árbitro